Ya estamos en comunicación con el Padre Andrés, que bueno, vamos a estar hablando de diferentes temas. Bienvenido a Informadísima, Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Hola Cecilia, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, así que es una alegría poder charlar con vos. Así que, de distintos temas, como decías. Exacto, porque, bueno, ha sido un año muy difícil, donde suponemos que la fe ha sido un motor y un impulsor para sostener situaciones de diversas índoles, situaciones complicadas, desde la salud, desde lo afectivo, desde lo económico. ¿Cómo has transitado en lo personal y en la iglesia del Carmen, en la parroquia del Carmen, donde allí estás? ¿Qué ha pasado? Contanos un poquito desde tu experiencia. Bueno, sí, realmente ha sido un año de adaptación, un año difícil, un año en el cual nos hemos tenido que ser como muy creativos en lo que es la fe, para poder llegar a la familia, para poder seguir compartiendo las distintas celebraciones a través de las redes, un momento también de dificultades en muchas familias con situaciones económicas difíciles, y bueno, ya que hay que acompañar, sostener a través de los medios. La verdad que fue un año muy movilizador, un año que a todos creo que nos está costando terminarlo, y deseamos terminarlo y comenzar el 2021 con esperanza, renovados. Creo que la gente tiene esta necesidad de terminar, de terminar un año que ha sido muy difícil, y bueno, para nosotros, desde el punto de vista cristiano, lo que nos da la fortaleza para seguir, para encontrar esperanza, es la fe, ¿no? Es nuestra fe en Jesús. Cuando pasan estas situaciones complicadas, Padre, ¿la gente se aboca más a la fe religiosa? Sí, 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 yo este tiempo muchas personas se han acercado, con situaciones de angustia, de presiones, con situaciones laborales, situaciones familiares, creo que uno va encontrando como lo esencial, ¿no? Como lo esencial de la vida, que es tener un sentido en la vida, es tener algo en que creer, y bueno, nosotros en nuestra fe creemos en Dios, y nos fortalecemos en el día a día para poder tener una mirada distinta del mundo de hoy, ¿no? Un mundo de desesperanza, miramos con esperanza, un mundo donde hay discordia, buscamos la unión, buscamos la paz, buscamos trabajar con la justicia social, digamos, es un momento, digo, que a todos nos hizo como volver a lo esencial, a la familia, volver a uno mismo y volver a lo espiritual, que es lo que nos sostiene. Claro, lo espiritual sostiene, pero tampoco han dejado de lado allí desde el comedor Inmaculada Madre, no han dejado de trabajar, de asistir, pero con una característica muy especial, que es esto de, bueno, tener una quinta propia, de enseñar a ir sembrando, cosechando, ¿por qué no nos contás un poquito de eso, que es realmente muy interesante? Sí, sí, la verdad, Cecilia, fue un año con muchas dificultades, pero también con un montón de cosas que fueron surgiendo, desde el proyecto del comedor Inmaculada Madre, de Cáritas, desde el grupo misionero de Perseverancia y Catequesis, acompañando a los distintos barrios, con el comedor, la verdad que un equipo voluntario hermosísimo, que en ningún momento se dejó de acompañar a la familia, se generó el nuevo formato de llevar las viandas a la familia, digamos, en todo momento estuvimos en contacto, en todo momento estuvimos cerca de la familia, cuidando la distancia, dejando muchas veces las viandas, golpeábamos las puertas, la familia nos dejaba en una silla, dejábamos las cosas, digamos, también se ha generado un montón de situaciones hermosísimas, de vínculos nuevos, de situaciones de evidencia, de estar cerca, quizás no físicamente, pero sí de lo espiritual, sí, en la familia esperándonos del otro lado de la ventana, saludando a los chiquitos con un dibujo, esperándonos, mandándonos audio, agradeciendo cuando le dejamos las viandas, manda, y el comedor ha crecido, ha crecido, ha crecido mucho, pero también ha crecido muchísima gente que se acerca a ayudar, tenemos más de 150 familias que asistimos semanalmente, todos los años se llevan las viandas, que son viandas saludables, que también nosotros nos hemos preocupado mucho en eso, ¿no?, de llevar las viandas saludables. Eso es una... contanos de eso, vamos a recordarle a la gente de, bueno, de la tele y de la radio que nos están viendo y escuchando, que estamos dialogando con el Padre Andrés, de allí de la parroquia del Carmen, y en su comedor, Inmaculada Madre, bueno, esto también que muchas veces, no en todos lados es común, esto de la comida saludable, de ir incorporando hábitos saludables. Exacto, sí, nosotros nos preocupamos dentro de lo que conseguimos las donaciones, siempre es hacer viandas saludables, inclusive siempre ponemos para hacer familia, ponemos leche para los chicos, yogur, por ahí siempre buscamos donaciones de frutas, muchas verduras, y ahí vamos trabajando también porque sabemos todos que el camino de acompañar a los más pequeños, a las familias, sabemos la importancia que es la alimentación en el desarrollo, en el crecimiento de un chico, el tema de la familia, el tema de la educación, por eso también estamos viendo cómo podemos acompañar a muchas familias que han quedado desconectadas, ¿no? Por ahí en estas realidades virtuales, que han perdido conectividad, y bueno, estamos viendo cómo poder seguir acompañando y buscando formas y nuevas formas. Y tenemos la quinta, como decíamos muy bien. Claro, contanos, a ver, no sé si la dejaron en esta cuarentena o siguió. No, la pudimos continuar en un momento cuando entramos en el periodo más difícil de la cuarentena, quedó semiabandonada, pero después cuando pudimos organizarnos en turno de a uno, de a dos, se retomó la quinta, que para nosotros es muy importante, ya que muchas veces hacíamos algunas ventas solidarias, y también de las huertas nos sacábamos las cosas para hacer las comidas, y también muchas familias se llevaban lechugas, tomates, la producción que hacíamos son huertas orgánicas, así que para nosotros es importante ese emprendimiento, y este año queremos volverlo, queremos fortalecerlo, y queremos ver cómo podemos llegar a las casas, el año pasado preparábamos cajones, ya con las semillas, para que las familias se puedan llevar, y bueno, este año veremos cómo podemos organizar. Claro, esto de allí en la parroquia, digamos, en la parte que está por sobre, a ver, a ver, por sobre Mitre, ¿verdad? Exacto. Ahí, bueno, esto de despertar las ganas de tener una huerta, de ver cómo crecen, después comer eso, eso también incentiva a que lo repliquen en sus propias casas. Exacto, nosotros primero, cuando todavía se podía, cuando estaba funcionando un comedor en la parroquia, la familia la invitábamos, hacíamos un pequeño taller antes del almuerzo, compartíamos con los chicos, había siempre algún profesor, o alguien que se especializaba en huerta y demás, y les contaba cómo hacer, y después invitábamos a las familias, a los que querían, se podían llevar, y ya le dábamos los cajones, ya preparados para que puedan sembrarlo en sus casas, con asesoramiento, acompañamiento con algún profesional que siempre tenemos en la parroquia. Eso está muy bueno, ¿no? Porque además hay un grupo de voluntarios que trabajan y que te incentivan. Mirá, Vivi es una de las que trabaja, hasta a mí me hizo, me metió ese bichito, tengo ahora este tomatito cherry, gracias a Vivi. Sí, Vivi y un montón, Cecilia, un montón de voluntarios, tenemos grupos de, grupos de, 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 de familias que nos preparan todos los sábados postres, postres saludables para familias. Claro. Una vez al mes enviamos las tortas de los cumpleaños a los chicos de la familia, y estos son todos grupos que no están quizás en la parroquia, pero se organizan, una familia, se organizan entre familias, bueno, nosotros somos cinco familias, nos juntamos con varios amigos, amigas, matrimonio y, y preparamos torta, entonces, eh, la donamos para los cumpleaños del mes, digamos, digamos, ah, si bien, digamos, el, el grupo de voluntarios es, es numeroso, pues a su vez también como que se van haciendo otros grupos que colaboran, por ejemplo, con el tema de los postres para enviar en las viandas, no sé, y así se han, han surgido un montón de proyectos, claro, que se suman de distinta manera, de distinta forma, gente de parroquia, gente que no es por ahí practicante, como decimos habitual. Claro, gente que por ahí no es habitué de ir ni a misa ni a la iglesia, sin embargo, ha encontrado en este espacio del comedor para ayudar, bueno, nada, tiene ganas de colaborar, va, colabora con esto, el otro va, colabora con otro, en esto de aunar esfuerzos. Ya para ir cerrando, Padre... El aspecto solidario de la fe, ¿no? Claro, exactamente. Lo viven por ahí de otra manera, también está bueno, ¿no? La fe, la fe puesta en obra, porque Cecilia, no se imaginaba la cantidad a veces de panaderías que permanentemente nos están colaborando, que nos traen pan, muchas veces nos traen facturas, digamos, la gente que se va enterando y se acerca y cómo podemos colaborar y recibimos donaciones permanentemente. Bueno, yo creo que se genera toda esta... Aprovechemos, Padre, a ver... Que trasciende la fe, digamos, ¿eh? Claro. Exactamente. Aprovechemos ya que estamos para terminar algún pedido, no sé, algo que necesiten, aprovechemos. No, bueno, nosotros seguimos siempre recibiendo lo que son las donaciones, bueno, de verduras, de frutas, los tines, de frutas, eso también es importante, que a veces por ahí es lo más caro, estamos con la campaña de leche también, pero por ahí a veces lo que más nos resulta difícil conseguir son lo que es las frutas. Para siempre, nosotros vendiamos siempre muchas frutas a las familias, especialmente donde hay chicos y demás. Y después recibimos donaciones de lo que la gente pueda colaborar, fideos, aceite, puré de tomate, carne. Nosotros también tenemos muchas familias que hay casos de celíacos, entonces preparamos comida también especial para esas familias. Que son tan caros los productos, así que está bueno. Padre Andrés, le agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO y bueno, contarnos un poquito cómo han transitado este año, agradeciendo a tanta gente y quién dice que se pueda ir sumando mucha más gente para colaborar. Un saludo grande a toda esa comunidad hermosa. Bueno, gracias a vos y a todo el equipo hermoso de gente que está trabajando ahí, deseo terminar este año y arrancar un 2021 lo mejor y que Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias de corazón. Y en nombre de toda la comunidad, como decía vos, y de todo el voluntario, y de todos los proyectos que hacemos, que realmente ustedes siempre han estado ahí acompañándonos, gracias, gracias de corazón, en el nombre de todas esas voces que no tienen voces, les quiero agradecer ya a ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias y saludos para todos. El padre Andrés Pérez, allí de la Iglesia del Carmen, el comedor Inmaculada Madre, bueno, esto que hablábamos de la solidaridad, no siempre va gente que es católica o practicante, sin embargo tiene ese deseo y esas ganas de estar y de colaborar que siempre hace muy bien.